¡Gracias! 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 Hicimos un partido completo, de principio a fin, creo que el equipo jugó con una gran determinación, sabedores de que el triunfo nos iba a posicionar de muy buena manera, por la relevancia del mismo, por el adversario, por la posición que ocupa en el campeonato, así que el equipo se preparó muy bien en la semana y veníamos con toda la confianza de ganar este encuentro. Tenemos que reconocer que no hicimos para nada un buen partido y que Puebla fue mejor, el marcador sí, yo creo que el marcador sí influyó, porque te digo es diferente perder 2-1 a perder 4-1. Gracias. Gracias.